Por cierto, por cierto, voy a contarlo. Cristian Cueva se comunicó con mi productor y con mi reportera el día de ayer. Solo por el rey Cristian Cueva. Él quería que nosotros nos saquemos más cosas. Con todas las palabras que ha dicho Magali, ¿qué acaso Cristian Cueva insultó a Magali Medina solamente para darle una entrevista y que no hable más de él por todos los bochornos y cachudos? Se ha vuelto una basura. Sin embargo, no contestó, no confirmó, se hizo el loco para pedir que quería una entrevista conmigo. Eso a cambio de que nosotros ya no sigamos sacando más cosas sobre él. Como si pudiera él decidir lo que yo voy a hacer. Y es que Magali Medina no logró desembuchar todo lo que Cueva le habría dicho y basureado o paseado porque no le dio la entrevista, no quería que ya no vuelvan a hablar de él. Claro que sí, para que Magali lo guarde todo, en todo caso se lo guarde todo y ya no hable más de sus infidelidades, de todo lo que está sacando, todito. Pero obviamente ya sabemos cómo es lo conchudo que es Cueva y él saca vueltero que es porque la que está sufriendo es Pamela López. Y hoy en la mañana se puso exigente y dijo que por consejo de su abogado, nada de Zoom, ninguna entrevista virtual, que tenía que ir yo misma hasta Barcelona a entrevistarlo. Más cosas sobre Pamela López, estas conversaciones que nosotros hemos tenido con ella. Bueno, Cristian Cueva pactó con mi productor. Primero, él quería que nosotros vayamos hasta Barcelona a hacerle la entrevista. Pero que no vaya la reportera ni un reportero, que vaya yo. Luego quedamos en que mejor lo entrevistábamos de manera virtual. Porque no me voy a pegar semejante viaje de 12, más de 12 horas, 12 horas solo hasta Madrid, una hora y pico hasta Barcelona, solo por el rey Cristian Cueva. No, 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 él no es el rey de España, no. Así que quedamos en eso y luego le propusimos una hora, él dijo que no podía en la mañana y quedamos para hoy día hacer un Zoom. Él dijo que ayer no podía, pero que hoy, hoy era o ayer fue, hoy a las 4 de la tarde íbamos a hacer un Zoom. Y lo íbamos a hacer, nosotros habíamos pensado hacerlo desde este estudio, como si fuera una entrevista en vivo, para no tener que editar, para no tener que cortar. Sin embargo, no contestó, no confirmó, se hizo el loco y en la mañana ha vuelto a hablar con mi productor, Cristian Cueva. No, no quería el Zoom, no quería el Zoom, porque dijo que por consejo de su abogado. ¿Quién es su abogado? El mismo abogado de Paolo Guerrero. ¡Ay, va! ¿Cómo? ¿Julio García? Bueno, le dice que su abogado le dijo que no, que la conversación tenía que ser presencial y hoy en la mañana se puso exigente y dijo que por consejo de su abogado, nada de Zoom, ninguna entrevista virtual, que tenía que ir yo misma hasta Barcelona a entrevistarlo. Como si pudiera él decidir lo que yo voy a hacer. Yo tengo un programa en vivo que hacer y yo viajo realmente cuando a mí me interesa viajar. Ni que él fuera una gran personalidad que yo tengo que ir. ¿Por qué no viene acá mejor él? Paga su pasaje, viene y me da la entrevista. ¿Cuál es la diferencia si ahora todo se hace virtual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa quiere? ¿Verme la cara o qué? De verdad que a mí, nosotros, como yo siempre digo, yo no salgo a hacer las entrevistas, salen a hacer los reporteros. Excepcionalmente lo hago. Pero, y ahora, después cuando le propusimos que mandábamos a otra persona hasta Barcelona para hacerle la entrevista, lo ha dejado en visto a mi productor, le ha hecho ghosting. O sea, lo ha ignorado, lo ha obviado, lo ha basureado. Nada, no le ha contestado. Él quería que nosotros no saquemos más cosas. Bueno, nosotros queda en nuestra potestad y nuestra decisión seguir o no seguir sacando cosas de las que tenemos. Pero, esa entrevista que él nos ha pedido, porque nosotros no le hemos pedido, él ha llamado a pedirnos la entrevista, al final quiere poner sus condiciones. Quiere decir que ya no saquemos más cosas de él, que ya no hablemos de él. No sé qué quiere conseguir. O no sé si Pamela López lo está obligando a que se humille públicamente en este programa y que hable y que despotrique. ¿Cómo? Casi al estilo caballito, pues, ¿no? Caballito lo obligaron. Igual me dio la entrevista y él rajó hasta mano poder. Él se santiguó. Dos todavía medio. Se santiguó todo y ya parece que ahí van camino del perdón. Parece que para algunas mujeres eso es muy importante, ¿no? Bueno, pero después de todo lo que le hizo, debieron de mandarlos por un tubo. Imagínate. Primero te humillas y luego te mando por un tubo. O sea, ¿no? Doble castigo todavía. Y te humillas acá, en este programa donde los peloteros odian. Porque lo odian con todo su ser. Bueno, ya les conté la anécdota que le prometí a mi productor no contar, pero yo no puedo. Yo no puedo, yo tengo que contarlo. Y también voy a contar ahora lo de Nicola. Ya, porque lo voy a contar después. La que no me está pareciendo a mí hace tiempo nada gracioso su comportamiento es Pamela López. Ella está en Barcelona. Se ha vuelto una basura. No sé qué quiere decir con su rompecabezas. Solo ella lo entiende. Ella ha dejado de postear sobre su viaje. Y como todos los días miramos, no ha regresado al país todavía. Porque yo tengo la sensación, la intuición me dice que ya no está en París. Pero Pamela López ahora, como decimos que anda poniendo esas cosas. Y al final Dios puso cada pieza en su lugar. No sus frases bíblicas. No sé qué quiere decir con su rompecabezas. Solo ella lo entiende. Pero lo que también puso, como ella siempre, cuando está en algún lado, siempre pone muchas historias. Y esta vez puso una historia como para que sigamos pensando que ella está en París. Entonces puso este videíto, como si se estuviera paseando por las calles de París. Ella va como copiloto por lo que veo. No sabemos quién o si va en un taxi. Pero paseándose por las calles de París. Lo puso, pero este video bien pudo haberlo hecho el primero o segundo día que estuvo en París. Porque yo tengo la sensación, la intuición me dice que ella no está en París. Que ella bien podría estar en Barcelona, que está cerquísima de París. Algo que ella sigue negando en todos los idiomas. Nosotros no podemos decir a ciencia cierta que sí está en Barcelona. Porque no nos consta. No tenemos una foto. No hay nada que la ligue a Barcelona. No hay nada. Por solo tenemos versiones de una versión de alguien que dice que la ha visto en una tienda muy conocida en Barcelona. Pero nosotros no podemos piarnos del dice en la bici, no. A nosotros pruebas al canto. Cuando veamos una foto, cuando tengamos un video, diremos que ella está en Barcelona. Porque ella está ocultando muy bien dónde está. Pero yo creo que si bien podría ella.